Bienvenidos a CONFANoticias. El Ministerio de Trabajo ha extendido el plazo hasta el próximo 30 de junio para que no solo los jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad puedan acceder al programa 40 mil primeros empleos, sino también los empresarios de la región. En esta oportunidad nos acompaña Diana Fernanda Bocanegra, coordinadora del Servicio de Empleo CONFATOLIVA. Diana, ¿en qué consiste el programa 40 mil primeros empleos para los jóvenes? Gracias, Caterina. Sí, efectivamente aquellos jóvenes que cuenten con un rango de edad entre 18 y 28 años de edad, que no hayan tenido una experiencia superior a seis meses, que sean como mínimo machiller, pueden ser técnicos, tecnológicos o profesionales, pueden vincularse a este programa. ¿En qué consiste también este programa para los empresarios de la región? Bueno, los empresarios de la región van a tener la posibilidad de acceder a un beneficio económico y de igual forma brindarles la posibilidad a que estos jóvenes que previamente se han inscrito completen un año de experiencia laboral formal. El beneficio consiste en el pago de seis meses de salario por parte de la caja de compensación y el empresario pagará los seis meses restantes. Para mayores informes, tanto jóvenes como empresarios pueden comunicarse al PBX 270 8181. Espere más CONFATOLIVA.